Ya lo es, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo Y miénteme aunque sea, pero dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación ya no sale el sol No existe en tiempo ni el dolor Tú solo llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no, que corazón que no sientes, corazón que te mente amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Pero después de la tormenta siempre llega la calma Pero sí que después de ti, después de ti no hay nada Y dime para qué me curaste cuando estaba él Hoy me deja de nuevo el corazón partido Y que me tapara este invierno que hace frío Que me va a curar el corazón partido Que llena de primavera, se estiguró Va a ganar la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón todito partido Dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir Si no vas limón amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Pero después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada Y para qué me curaste cuando estaba él Hoy me deja de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar Quien me va a pedir Quien me tapará Quien me va a curar el corazón partido Que llena de primavera, se estiguró Va a ganar la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío Me va a curar el corazón partido Que me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Y miénteme otra vez como hace siempre Dame otra razón para dejar que Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca la abandone Y ojalá que a ti Dios te perdone Pero que a mí nunca me abandone Que me va a entregar sus emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me tapará esta noche si hace frío Que me va a curar este corazón partido Qué difícil me lo haces Olé corazón, gracias